Estoy, me encuentro hoy aquí en compañía de General Juega, del General Andor Cuba, del Vigilminante Pérez Garcés, del Mayor General Carlos Iván Moreno Jeda. Están con nosotros igualmente el Brigadier General Luis Ernesto García, Comandante de la Metropolitana de Bucaramanga, el Coronel Carlos Julio Cabrera, Comandante del Departamento de Policía Santander, el Coronel Edgar Alberto Rico Pulido, Comandante de la Quinta Brigada del Ejército y nuestro propósito es dar cuenta de resultados operativos. La Fuerza Pública continúa su ofensiva contra los grupos armados organizados y estructuras criminales que se lucran del narcotráfico y la ilegalidad. En una primera operación adelantada en Bogotá y Santander por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de cinco integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada, los Melean, todos de nacionalidad venezolana y la neutralización de otros dos sujetos, entre ellos su cabecilla alias Willy Melean, quien figuraba en tres circulares rojas de Interpol por los delitos de hurto agravado de vehículo automotor, homicidio y extorsión. Las labores de inteligencia e investigación criminal permitieron determinar que Willy Melean se movilizaba por Santander, adoptando como método de evasión la falsificación de su identidad y el alquiler de propiedades en diferentes y exclusivas zonas de Bucaramanga y del departamento. En cuanto a los Melean, que cuentan con una trayectoria criminal de más de 20 años en Venezuela, se sabe que en ese país se dedicaban a la comisión de delitos como la extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas de fuego, narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y asociación para delinquir. Sus acciones delincuenciales en Colombia comenzaron a partir de 2018 y se concentraron en el homicidio, el tráfico de armas y el concierto para delinquir. En otro operativo de nuestra Policía Nacional, desarrollado en las últimas horas en Lebrija, Santander, fue capturado alias Barbas, presunto cabecilla financiero del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Esta persona se encargaría del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros en los municipios de Yondó, Antioquia y Cantagallo, Bolívar. Junto a Barbas, fueron capturadas otras dos personas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Finalmente, se logró la desarticulación de dos bandas delincuenciales dedicadas al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con la captura de 15 personas en los municipios de San Gil, Aratoca, Páramo, Valle de San Juan, de San José y Charalá. Todas las personas capturadas fueron llevadas ante la justicia. Una vez más, queda demostrado que la seguridad es un compromiso de todos y que gracias a la información que nos suministra la comunidad a través de nuestra red de participación cívica, podemos unir esfuerzos y contribuir significativamente a la consolidación de la convivencia y seguridad ciudadana. Estos son nuevos pasos, gracias al trabajo articulado y conjunto que continúa fortaleciendo la política de que el que la hace, la paga. Muchas gracias, señores comunicadores. Si tienen alguna pregunta, a sus órdenes estamos. Señor Ministro, ¿qué percepción tiene el Gobierno Nacional esto respecto a todos esos operativos, riesgos y demás que torne la Fuerza Pública, pero los jueces de la República, como el más reciente caso de pidecuesta, los le dan y prácticamente quitan a la Fuerza Pública como si fueran los malos, como asesinos, como torturadores, excusados de un estrés laboral y que tienen que cuidar un bebé? Señor Presidente, ustedes saben que la política del Gobierno es de respaldo total a la Fuerza Pública, respaldo pleno, respaldo sin ambigüedades y respaldo sin dudas. De igual manera, la política es cero tolerancia frente a cualquier eventual violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos, eso sí, con el debido respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. En segundo lugar, el Gobierno respeta profundamente el Poder Judicial. La esencia de la democracia es la independencia de los poderes y el trabajo conjunto para avanzar en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En tercer lugar, dentro de ese orden de ideas, el trabajo del Gobierno y de la Fuerza Pública con el Poder Judicial y con sus distintos organismos es un trabajo permanente y coordinado, porque eso es lo que conviene a la Nación. ¿Qué le va a pasar a los ciudadanos que están desprotegidos porque están en la calle, justo, de esos delincuentes, esa bata peligrosa, que hasta los policías están prácticamente atemorizados porque muchos de los que se infiltraron hoy contendiendo sus vidas y sus familias? La Fuerza Pública continúa cumpliendo con su deber todos los días, lo hace la Policía, lo hace el Ejército, lo hace la Armada y lo hace la Fuerza Aérea Colombiana. Anoche estuvimos dando cuenta de éxitos operativos que se han tenido en la ciudad en la lucha contra el microtráfico y que se convierten sin duda ninguna en un gran ejemplo para el país y en experiencias que hay que mostrar y que hay que replicar. De otro lado, hace parte de la política de convivencia y seguridad tomar medidas para que cada día haya más policías en la calle, más policías prestando seguridad, más policías en contacto con la ciudadanía, más policías con mayores capacidades y mayores y mejores herramientas de naturaleza técnica. Así que la decisión del gobierno y el cumplimiento de las distintas misiones de la Fuerza Pública es el de proteger a los ciudadanos y avanzar en todas las medidas que garanticen que podamos vivir y trabajar tranquilos. El señor director de la Policía va a referirse a esa pregunta. Muy buenos días, señor ministro. Un saludo especial para usted, para mi general Ranser Rueda, Rueda, para el señor vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez, Garcés, comandante de nuestra Armada Nacional, para el señor mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, el segundo comandante de nuestro ejército, para la brigada de general Luis Ernesto García Hernández, comandante de la Metropolitana de Bucaramanga, para el coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, comandante del departamento de Policía Santander, para el coronel Edgar Alberto Rico Pulido, comandante la quinta brigada de nuestro ejército nacional. Este golpe que se le propinó a esta banda delincuencial es tremendamente importante. Primero que todo, porque se le está haciendo un cerco a los criminales y a una banda que no solamente traslapó las actuaciones irregulares criminales que ostentaban hacer en Venezuela para Colombia. Específicamente, iniciaron su actuación delincuencial en la ciudad de Bogotá, pero asimismo lo llevaron a otras partes del territorio nacional. Es importante mencionar que en ese trabajo constituido, fortalecido con nuestros investigadores criminales y con nuestra Fiscalía General de la Nación, se golpeó fuertemente la organización Los Melian. Este sujeto, William Melian, sujeto con tres órdenes y circulares rojas de Interpol, un hombre que le figuraban a él varias indicaciones de haber causado homicidios y, por supuesto, quería hacer presencia en este hermoso departamento, del departamento de Santander. Alquilaba propiedades en diferentes zonas exclusivas de Bucaramanga y del departamento para tratar de esconderse. Recuerden que tiene una trayectoria criminal de 20 años, con diferentes delitos. No solamente había sido cometido la extorsión, el secuestro, el homicidio, tráfico de armas de fuego, narcotráfico, terrorismo, hurto agravado, sino también la asociación para delinquir. Desde el 2018 había hecho presencia y durante ocho meses la Policía Nacional con nuestra Fiscalía General de la Nación ha perseguido a esta estructura criminal. Para ese efecto utilizamos fuentes humanas, verificación de los homicidios para recolectar material probatorio. Se hizo monitoreo por redes sociales porque hay algo bien importante. Frecuentemente publicaban sus actividades ilícitas en las redes sociales para generar intimidación y demostrar que ellos tenían capacidad violenta contra las víctimas. Recuerden que desde Venezuela traían una confrontación con otra organización criminal que se denominaba Jeico Masacre. Ellos en su confrontación han registrado aproximadamente 30 homicidios, 19 de esos homicidios en la ciudad de Bogotá. Efectivamente, cuando llegaron las unidades de operaciones especiales en Sabana de Torres tuvieron un gran enfrentamiento contra estos sujetos. Allí salió herido en una de las piernas, uno de los miembros inferiores, uno de los integrantes de la Policía Nacional, pero fueron neutralizados dos de estos sujetos y por supuesto capturados a los demás. En él se hicieron siete diligencias de allanamiento. Fueron incautadas tres armas de fuego, pistolas, un revólver, una carabina y una escopeta. Este sujeto era considerado uno de los diez más buscados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es un organismo de investigación del vecino país. Hemos esclarecido con este caso al menos 14 homicidios que ocurrieron en Colombia entre el año 2019 y 2020, la mayoría de ellos víctimas de nacionalidad venezolana, especialmente por disputas territoriales contra el otro grupo criminal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor Iberán, Oscar Apertúa. Falta trabajo de la policía, falta coordinación del Gobierno Nacional con Migración Colombia para evitar la llegada de esos sujetos venezolanos, porque aquí por el Páramo de Berlín están ingresando diariamente 150 personas del vecino país y solamente están saliendo del Caramanca por el sector de pescadero hacia Bogotá o por el sector de Lebrija, hacia la zona del Vandalén de Medio y Medellín. Nada más que 30 personas de esos 150 que están llegando, no hay controles por parte de las autoridades, porque los venezolanos llegan tranquilamente y antes son asistidos por la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones, donde le dan hasta bolsos, comida, turroga, atención, o sea, están estimulando la inmigración. Bien, es sabido que Colombia hizo una apertura para la migración de los vecinos desde hace un par de años, pero hemos sabido también que a lo largo de la pandemia aproximadamente 100 mil venezolanos han querido devolverse al vecino país. Ha sido una integración de esfuerzos entre las autoridades territoriales y administrativas, entre Migración Colombia, entre Ejército y Policía Nacional, para acompañarlos, muchos de ellos ingresando desde países vecinos para llegar hasta Venezuela. El esfuerzo es ingente, porque no solamente hay que hacer un trabajo en las carreteras, en los lugares donde ellos se congregan, donde las autoridades administrativas les han suministrado alojamiento, alimentación y atención médica. Por supuesto, 100 mil personas es un número bastante grande. La frontera en este momento con nuestro vecino país se encuentra controlado, hay 75 puntos de control, no solamente en Norte de Santander, sino en otros departamentos como Arauca y La Guajira, donde se hacen ingentes esfuerzos para evitar que ingresen ilegalmente estas personas y para que si son encontradas en territorio colombiano, se intervengan, no solamente por organizaciones colombianas, sino también internacionales. Déjeme, yo me refiero un poco al tema migratorio. Voy a hablarles en contexto del tema migratorio. El gobierno tiene perfectamente claro el desafío que implica para nuestro país la migración proveniente de Venezuela a raíz de la crisis que vive esa nación como consecuencia del irrespeto a los derechos humanos, la violación de las más elementales normas democráticas y la persecución a la oposición democrática que viene trabajando desde hace muchos años para lograr un cambio democrático en ese país. En segundo lugar, no es un fenómeno meramente colombiano, es un fenómeno universal que tiene características globales y que se ha producido por diferentes causas en diversos continentes. Está el caso de Siria, está el caso de Turquía, está el caso de varias naciones en el Asia que dan lugar de flujos migratorios muy intensos, uno de los cuales se señala como de los principales en el mundo actual que es la migración proveniente de Venezuela. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con nuestra región no es un fenómeno nacional, sino un fenómeno de naturaleza regional. En cuarto lugar, su tratamiento hay que hacerlo en tres niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel multilateral. En el nivel nacional el gobierno viene haciendo todo lo que puede hacerse dentro de la escasez fiscal que distingue nuestra nación. Por eso, desde finales del 18, el gobierno logró la aprobación de un documento COMPES que define la política para el manejo de la migración proveniente de Venezuela. En quinto lugar, en lo que tiene que ver con lo regional, desde un principio también, Colombia puso en marcha acciones tendientes a coordinar medidas regionales para el manejo de la crisis migratoria toda vez que enfrentamos una migración pendular, una migración que se asienta en Colombia y una migración que escoge a Colombia como país de tránsito hacia otras naciones del sur del continente, lo cual hace necesaria una coordinación en materia de políticas migratorias en nuestra región. En eso se ha avanzado bastante. Y en sexto lugar, tiene una naturaleza internacional que nos ha llevado no solamente a solicitar la designación de un alto encargado de Naciones Unidas para cooperar en el manejo de semejante situación tan difícil, sino a tocar las puertas de la comunidad internacional para efecto de que haya una política de cooperación con nuestro país similar en decisión política y en cantidad de recursos a la que ha tenido lugar en países como Siria, por ejemplo, país donde se sigue presentando la más alta tasa de migración. En resumen, entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a la migración? Primero, un gran esfuerzo nacional con todas las dificultades que tiene, un gran esfuerzo nacional de cara a una escasez de recursos que se hace aún más intensa a raíz de la pandemia. De otro lado, tenemos que continuar con nuestra acción internacional. Colombia merece más apoyo internacional para hacerle frente a la crisis migratoria como lo han recibido otras naciones. Y finalmente, esto tiene que ver con la política exterior de Colombia, es necesario que continuemos avanzando como lo venimos haciendo en la creación de condiciones para que un día, ojalá más temprano que tarde, Venezuela recupere su democracia y pueda elegir libremente el gobierno que desee tener. De esa manera, se le haría frente y se solucionaría el problema estructural que hoy enfrentamos, que es la situación crítica que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Maduro. Señor ministro, ¿cómo protegemos a nuestros comandantes de policía, del ejército? Nada más les pongo un ejemplo. Aquí en Bucaramanga se asentaban en el famoso parque del agua en la salida a Cúcuta. El foro penal internacional, que compone el componente venezolano, solamente porque la policía ayudó a los que voluntariamente salían del país en buses, y porque el ejército también, a través del señor coronel Rico de la quinta brigada, ahora se ven expuestos a demandas internacionales y hasta pueden perder su patrimonio familiar por esa repetición que se les da a ellos. ¿Cómo los va a proteger el Estado colombiano? No, no, el Estado colombiano está para proteger a la fuerza pública, que actúa legítimamente cuando se presentan situaciones de desorden, independientemente de la nacionalidad de quien cause ese desorden. De manera que la fuerza pública, actuando de conformidad con la Constitución y con la ley, por supuesto cuenta con la protección del Estado colombiano como corresponde a cualquier nación organizada. En segundo lugar, por supuesto que se presentan situaciones críticas. Yo no me estoy refiriendo a problemas inexistentes, todo lo contrario, estoy reconociendo el desafío. Y además estoy señalando que no tenemos manera distinta de afrontarlo a aquella que se viene poniendo en marcha desde el inicio de la administración del presidente Duque. Con medidas nacionales que no son suficientes, no lo son. Con medidas regionales que hay que continuar impulsando, hay que continuar impulsándolas. Y con una acción internacional que dé cuenta de una solidaridad mayor con Colombia a raíz de la migración proveniente de Venezuela, en lo cual se han venido dando pasos muy significativos. La de la administración sobre la banda de narcotráfico venezolano, ¿ya somos capaces de dar que no es decir? ¿Se les puede hacer que no es más? ¿Se le puede hacer que no es más? ¿Se le puede hacer que no es más de más? ¿Se le puede hacer que no es más de más? ¿Se le puede hacer que no es más de más? Sí, efectivamente mencioné hace unos minutos cómo nosotros tenemos identificada a otra organización que se llama Jaico Masacre, que también proviene de Venezuela, que también tiene integrantes venezolanos, que mantienen confrontación con los Meleán, que se han disputado territorialmente el tráfico de estupefacientes y que han conllevado a cometer homicidios. Detrás de ellos también estamos alentando una investigación con nuestra Fiscalía General de la Nación y esperamos poder tener resultados en próximos días.